¿Cómo le va? Buen día, buen día, muchas gracias por estar acá. Bueno, para conocer el tema del decreto municipal que habla del cierre de los comercios para el día de mañana. Sí, sí, está en vigencia el decreto 600 y M 2019, mediante el cual el Ejecutivo Municipal dispuso el cierre de los locales comerciales, mayorista y minorista, a partir de las 18 horas. La dirección de renta y la dirección de dermatología, el día de mañana, tiene a su cargo el control y la verificación de que se dé cumplimiento estricto de ese decreto. Más que nada está en consideración de los empleados, para que los empleados puedan disfrutar las fiestas con su familia. Es así que el Ejecutivo dispuso que hasta las 18 horas van a estar abiertos los locales. ¿Para no cumplir va a haber algún tipo de sanciones? Sí, está prevista la sanciones, que eso ya lo regulará el jugo de falta. Hay excepciones, por supuesto, al decreto, que tiene que ver con las estaciones de servicio y las farmacias de turno, que son las que no están alcanzadas por ese decreto. ¿Esto alcanza para todos los comercios grandes y minoristas? Sí, sí, sí. Según lo que tengo entendido, dialogando con el Secretario de Hacienda, está previsto para todos los comercios hasta las 18 horas. Bueno, en otro aspecto, tiene que ver ya con lo que se destila todos los años, que son, en este caso, moratorias y o beneficios para los que pagan impuestos aquí. Sí, ya está en vigencia. Es más, este fin de semana comenzó el reparto de cedulones para abonar la tasa de barrido y limpieza, con un 25% de descuento para el periodo 2020. Se trata, se largó la primera etapa, que consiste en la distribución de cedulones a 5.000 contribuyentes, que están al día, al día de la fecha, se encuentran al día con el pago de la tasa. Entonces, ellos pueden, tienen la opción de pagar en un pago con un 25% de descuento o en tres cuotas también. Ellos tienen un interés del 3%, pero igual, es una buena oportunidad para ponerse al día con los impuestos, siempre gozando del 25% de descuento. Más adelante ya vamos a tener novedades con respecto al patentamiento, pero por el momento lo que tenemos es la tasa de barrido y limpieza que arrancó, empezó el sábado, el reparto, y tengo entendido que va a continuar toda la semana, así que, bueno, las personas que todavía no han recibido el cedulón, seguramente ya va a llegar a los contribuyentes que están al día. De todas maneras, ¿pueden venir a solicitar acá? También tienen la opción, a partir de enero ya vamos a tener la atención acá en el hall, para aquellos que estén al día, poder abonar el periodo 2020 con el 25% de descuento. ¿Cuál es el horario de atención de rentas? Rentas, estamos trabajando de las 7 y media de la mañana hasta las 2 y 30, y a la tarde de las 17 y 30 hasta las 20 y 30 horas. El día de hoy también vamos a trabajar hora y hora normal, ahora hasta las 2 y media, y a la tarde de las 17 y 30 hasta las 20 y 30 horas. ¿Deben acercarse con algún requisito? No, 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 simplemente acá en el box de atención al público, con su nombre, apellido y su DNI, ellos pueden ya consultar y poder pagar, si ellos quieren, así lo quieren, una tasa de barrio de limpieza. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.